Hola amigos y amigas, mi nombre es Gustavo Adolfo Madero y hoy vamos a conocer un magnífico museo localizado en el centro de la alcaldía Gustavo Amadero, es un museo de cera y para conocerlo nos acompaña su administrador Eduardo Neira, hola Eduardo. Hola Gustavo, qué bueno que nos visitas, bienvenido al museo de cera, Dilia Castillo, viuda de Neira, es un museo muy antiguo, te voy a platicar un poco de su historia más adelante, pero qué bueno que nos visitas. Oh, estoy impresionado con este museo, con esta entrada, veo ahí atrás unos periódicos, ¿de qué son? Son historia del museo. Claro Gustavo, pues mira, acompáñame de este lado, te voy a presentar a los fundadores de este museo, mis bisabuelos, Dilia Castillo y José Neira, ellos son los fundadores de este museo, por eso se llama Dilia Castillo, viuda de Neira, ellos empezaron a hacer las figuras en los años 20's, este es mi abuelo, fue el que los sucedió y el que nos enseñó todo lo que sabemos a nosotros, a mi hermano y a mí, como puedes ver, pues es un museo que tiene muchísima historia, estos son recortes de periódicos de los años 70 y como puedes ver aquí, ya tenía más de 50 años haciendo figuras en los años 70. Este es el primer museo que hubo en el centro, en la calle de Argentina número 21, que se abrió en 1933 y aquí está el museo donde estamos ahorita, en la villa de Guadalupe, que se abrió en 1949 y que sigue hasta la fecha. El museo del centro se cerró en 1985 con el temblor, pero las figuras pues son las mismas, que se exhibían en los dos museos desde aquel tiempo. Eduardo, conocer tu museo es como conocer una máquina del tiempo, ¿nos puedes platicar más? Claro, pues mira, este museo la verdad tiene una historia muy interesante, es el museo de cera más antiguo de América, es muy pequeño y la gente a veces no lo cree que sea el museo de cera más antiguo de América, pero la verdad es que sí, en todo el continente no hubo museos de cera, hasta 1960 empezaron los que hay en Estados Unidos, pero este museo estaba aquí desde 1949 aquí en la villa y mi familia tenía otro museo igual en el centro, en la calle de Argentina, número 21 atrás de la catedral, en el templo mayor por esa zona, es de 1933. El museo de cera más antiguo que hay en el mundo es el de Madame Tousseau, que está en Londres, está abierto desde 1835, pero en segundo lugar, en la antigüedad está nuestro museo desde 1933. Oye, ¿este museo es familiar? ¿Lo fundaron tus papás? No, fíjate que es más antiguo que mis padres, mi bisabuela y mi bisabuelo fueron los que lo fundaron en aquellos años, ellos empezaron a exhibir figuras de cera en exposiciones itinerantes desde los años 20 del siglo pasado y hasta 1933 ya pusieron una exhibición permanente ahí donde te comento, en la calle de Argentina, número 21. Pero sí, 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 la verdad es un negocio que siempre ha sido familiar, es un orgullo para mí poderlo seguir administrando y trabajando aquí con una tradición de tanto tiempo. Entonces, ¿tus bisabuelos llevaban las figuras por todo el país? Pues fíjate que no, realmente ellos trabajaban esencialmente aquí en la Ciudad de México, ya posteriormente sus hijos, es decir, mi abuelo y sus hermanos, mis tíos abuelos, sí se dedicaban a hacer giras y iban a bastantes partes de Estados Unidos, Centroamérica. Mi bisabuela igual alguna vez hizo una gira, bueno, no precisamente una gira, sino que fue y puso una exhibición de cera en Argentina, en el país, pero realmente se concentraba la exposición siempre aquí en la Ciudad de México, en estas dos sedes que te digo, aquí en la villa y en el centro, atrás de la catedral. Oye, ¿y tú sabes hacer las figuras de cera? Pues fíjate que sí, te platico un poco de la técnica. Las figuras se hacen primero en plastilina, todo el cuerpo de la figura y la cabeza y las manos, todo en plastilina. Después saca un molde de yeso de las partes que van a ser lo que va a ser como la piel, es decir, en un caso como el de la figura de Agustín Lara que lleva nada más las manos y la cabeza de cera, pues eso se saca un molde de yeso. Lo demás se saca, podríamos decir que un molde igual, pero con fibra de vidrio y resina poliéster. Hay muchísimo trabajo para poderle dar los acabados, o sea, no es nada más de escultura, sino... Sembrar el cabello, que es cabello natural, injertar prácticamente cabello por cabello en la cabeza, en las cejas, las pestañas, los ojos son de vidrio, son prótesis de las que utilizan las personas cuando pierden un ojo. Luego maquillarlas con pintura, que es pintura al óleo, para que se vean lo más natural posible, lo más parecido a una persona real, sin excederse de capas de pintura para que no se vea falso, que no brille mucho. Hace falta mucha paciencia para hacer un trabajo así. Oye, una pregunta, ¿cómo se les dice a las personas que hacen figuras de cera? ¿Tienen algún nombre en específico? Pues la verdad no es que se les conozca por un nombre en específico. El arte de las figuras de cera se llama seroplastia, pero son escultores, escultores en cera, o seriescultores se les llega a llamar, pero realmente son términos que prácticamente no se utilizan, por lo mismo que las figuras de cera no son algo que tenga mucha relevancia para la gente los escultores. En la mayoría de museos ni siquiera se les da crédito, tú vas a un museo de cera como el de Madame Tussauds y son un equipo de escultores que hay, diferente equipo en cada país y no sabes realmente quién hace qué figura ni nada, entonces no es un término que se utilice mucho el de los escultores de cera. Este museo es un negocio familiar. ¿Eres tú el único que queda de la familia del negocio o quién más te ayuda? ¿Tus papás, tus hermanas, tus hermanos? Pues mira, actualmente los que nos estamos dedicando a lo que es hacer las figuras, somos nada más un hermano y yo, un hermano mío y yo. Entre él y yo hacemos todo, ya en la cuestión administrativa, pues está también mi papá y mi familia, pero en realidad, pues para ser una figura se necesita un escultor y un asistente, podríamos decirlo, ¿no? Para lo que, mi hermano es el que hace todo lo artístico, porque él es el que heredó, podríamos decir, pues el talento artístico de mi bisabuela, que fue la que empezó con todo esto y yo, pues solo me dedico a lo que es más técnico y él es el que tiene que dar los últimos detalles de la figura para que tenga un parecido con el personaje, darle la expresión en la cera y los acabados, los acabados artísticos. Y pues ya lo que es más técnico, como los ensambles de las piezas de cera con el cuerpo, los propios cuerpos que son de plastilina, digo, bueno, de plastilina, pero después hay que sacarlos en la fibra de vidrio, pero a final de cuentas no tienen que estar muy detallados, porque no están, están bajo la ropa, ese tipo de cosas, ya no se necesita precisamente ser un gran artista, sino simplemente saber la técnica. Y pues eso es lo que, ese es el equipo que formamos en la actualidad, mi hermano y yo. Pero, tengo una duda, ¿qué tipo de cera es la que utilizan para hacer estas bellas figuras? Porque me dijiste cómo se hacen, pero no me dijiste con qué cera se hacen. Claro, pues, es cera de abeja. La cera viene de los panales de las abejas, ya después mediante un proceso químico, pues se estabiliza para que quede más sólida y que se pueda utilizar, este, para hacer velas y figuras de cera, realmente es la misma cera con la que se hacen las velas. Y, pues es una técnica muy antigua que en la actualidad inclusive se está perdiendo, porque los museos de cera, se dicen de cera en la actualidad todos, los que hay que se dicen de cera, pero la mayoría tienen muchas figuras, si no es que la mayoría de sus figuras, pues son de silicón. En muchos museos, pues hasta tocar las figuras, por lo mismo que no son de cera, porque la cera es un material muy blando, muy delicado, que si tú permites que el público lo esté tocando, pues prácticamente en un día puede quedar deshecho, ¿no? Porque es sumamente delicado. Y, pues nuestro museo también, eso es algo que lo caracteriza y que queremos mantener, que tenemos la técnica original de cómo se trabaja la cera, con moldes de yeso y después la cera natural. No hemos nunca exhibido una figura que sea de silicón, que no quiere decir que no pueda ser una obra de arte una figura de silicón, porque realmente lo que cuenta es la escultura. Pero en muchos museos realmente, pues esto ya se perdió, porque inclusive llegan a ver figuras de silicón que las pueden hacer hasta en impresoras 3D, y pues ya no es algo tan artístico. Oye, ¿y nos puedes enseñar a los personajes que viven en tu museo de cera? Claro, Gustavo. Acompáñame para que los vayamos viendo, a ver tú si crees que están bien hechos o si te gustan o no, a ver cuál es el que llega a ser tu favorito. ¡Francisco, mi chaparrito querido! Pues sí, efectivamente Gustavo, fíjate que aquí tenemos a tu hermano Francisco, al lado de Venustiano Carranza, y pues desgraciadamente Venustiano Carranza siempre te opaca un poco a tu hermano, porque es el que se lleva las miradas y los corazones de las mujeres que visitan aquí el museo. Quién sabe por qué, pero lo prefieren a él y no a tu hermano. A pesar de que tu hermano, pues era un hombre muy importante, un personaje realmente importantísimo para la historia de México. Eduardo, pero la ropa también es perfecta, también tú eres costurero. Te platico que hay veces que para ser una figura de cera, pues sí, aparte del trabajo que cuesta hacer una escultura, se da el cabello, poner los ojos, pintarlas, todo, hay veces que también el conseguir la ropa que se vea real de la época es un trabajo también difícil. En este caso, como también llevan espadas, como te puedes dar cuenta, también las espadas hay que conseguirlas y que se vean reales. Hay que documentarse de todo eso para que no se vea algo moderno y que la gente diga, no, esa espada no era de la época. Y aparte la ropa, pues ropa especial para que se la pueda poner uno a la figura, es ropa que tiene que estar hecha en partes, porque la figura no puede mover un brazo para ponerse la chamarra, entonces es ropa especial que está abierta de la parte de atrás para que se la pueda poner uno al cuerpo de la figura, entonces es un detalle también que es un poco laborioso. Oye, ¿y es divertido tener un museo de cera? Pues sí, la verdad sí, sobre todo, pues es algo digamos que único, no hay muchas personas que puedan decir que su familia tiene un museo de cera desde hace varias generaciones, entonces pues es un negocio al que sí le va agarrando uno mucho cariño, por lo mismo que es único. Y en mi caso particular, pues estoy acostumbrado desde que era niño a ver este trabajo en mi casa, donde está el taller donde hacemos las figuras, desde que yo era niño me acuerdo de eso y todo, entonces pues para mí sí es muy divertido y por eso es que he querido seguir trabajando siempre en esto y mientras pueda, mientras se mantenga la posibilidad de seguirlo haciendo, pues lo voy a hacer con muchísimo gusto. Entonces, ¿podemos ver a otros personajes? Claro Gustavo, acompáñame, vamos a seguir adelante en el recorrido. A este señor yo no lo conocía, ¿quién es este señor? Efectivamente, pues este ya no es de tus tiempos, mi estimado Gustavo, pero pues es San Juan Pablo II, fíjate que este papá pues es muy carismático y muy querido, fue muy carismático y muy querido en vida, visitó muchas veces nuestro país, pero la gente lo conoció más ya cuando era más grande, ya de unos setenta y tantos, ochenta, ochenta y tantos años. Entonces, cuando hicimos esta escultura, pues estábamos en esa duda de si lo haremos joven, como decidimos al fin hacerlo joven, bueno no, al principio de su papado, o hacerlo ya de más viejito y pues tomamos la decisión de hacerlo así, de hacerlo más joven. Te platico que un detalle también muy difícil de una figura de cera, es cuando lleva el cabello blanco, como en este caso. Ahorita tenemos en exhibición a los tres últimos papas, a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI y al Papa Francisco, los tres llevan cabello blanco y eso es de lo más difícil, porque ves que te comenté que llevan cabello natural injertado y pues es muy difícil conseguir cabello blanco natural, es mucho más factible uno mismo decolorarlo. Igualmente, como te decía, tener muchísima paciencia para estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas y que el cabello no se destruya. Con los procesos químicos hay que hacerle y que quede una cantidad suficiente para poder utilizarlo en la cabeza. En este caso no fue mucho porque lleva la cabeza cubierta, pero en los otros papas fue más y pues también fue un trabajo bastante tardado. ¿Y cómo aprendió tu bisabuela a hacer las figuras de cera? Pues fíjate que mi bisabuela empezó desde niña haciendo artesanías en Michoacán, ella vivió de niña en Michoacán con familiares y ahí aprendió a hacer figuras pequeñitas, eran artesanías de borreguitos de cera o viejitos que les llamaban, eran esculturas pequeñas, representando dos viejitos sentados en una banca de cera, muñequitos de adorno para las casas, artesanías. Y ya después, cuando ya ella fue adulto y se mudó a vivir en la Ciudad de México, aquí conoció a mi bisabuelo y entre ellos dos se les ocurrió hacer una figura grande y a la gente le llamaba muchísimo la atención porque no había eso en ningún otro lado, ellos eran los únicos, fueron los únicos desde los años 20 hasta los años 80 aquí en México. Entonces se dieron cuenta lo que le interesaba eso a la gente y ya lo empezaron a hacer y así fue como ellos empezaron. Eduardo, pues te agradezco mucho la invitación a conocer tu máquina del tiempo. Espero que todos los niños y las niñas maderenses lo puedan conocer y disfrutar por muchos, muchos años más. Muchas gracias Gustavo, qué bueno que nos visitaste, qué bueno que te gustó. Y pues invita tú cuando puedas a toda la gente que vive en la delegación que lleva tu nombre y en toda la ciudad y en todos lados donde puedas. Coméntales que nuestro museo está abierto todos los días del año para que lo puedan visitar cuando quieran, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Además el costo es muy accesible, no hay nadie que no pueda pagar la entrada porque los adultos pagan solamente 15 pesos y los niños 10 pesos. Adultos mayores igual 10 pesos. Entonces, pues realmente es algo que vale mucho la pena y bueno, qué bueno que te gustó. Y yo también espero que dure otros 200, 300 o 500 años más. Muchas, muchas gracias Eduardo, te lo agradezco. Gracias a ti Gustavo. Gracias.